Bueno señores, en el día de hoy vamos a aprender a cambiar unos roles, que son los roles, son los que permiten el agarre del piñón del motor de arranque, el motor de arranque está ubicado en esta parte, le da el movimiento, le da la orden de encendido y a este piñón lo permite que gire, hace que gire, el motor de arranque le da la orden por medio del movimiento a que gire, entonces los roles son unos imanes, que si esos imanes llegan al momento de que están desgastados o se imantan, se vuelven como un imán, ya no tiene fricción, entonces lo que uno conoce es que empieza a patinar el arranque y a veces pensamos que es el arranque o son las escobillas las que están molestando y no, no es la escobilla, no es el motor de arranque, son los famosos roles a veces cambiamos todo el key completo, se llama key clutch de una vida, se llama, ya les enseño cual es, vamos a utilizar herramientas, siempre utilizar lo que siempre recomiendo, utilizar herramienta adecuada para tal proceso, en lo posible, si tenemos la herramienta, utilizarla no es recomendable agarrar esta pieza a golpes y sacarla palancas, la gente que la utiliza aquí metiéndole una palanca, entonces tornillador haciéndole fuerza acá, no, porque podemos romper la carcasa, podemos dañar el volante y se nos agranda el arreglo, si los roles valen una plata, entonces ya dañando otra pieza, entonces ya no es la misma plata y ya se nos aumentó el arreglo, bueno, volviendo al tema, utilicemos siempre herramienta adecuada, buscamos la forma de conseguir la herramienta de nuestra moto, no importa la marca que sea, siempre busquemos la forma de tenerle la herramienta para ese tipo de motos, si es una pulsar, pues compremos la herramienta para la pulsar 180, si es una 400 busquemos la herramienta para la pulsar 400, si es una 220, compremos la herramienta, casi todas las, casi la herramienta para la misma, sirve para las mismas motos, que sean pulsar, menos la 135, la 135 si varía mucho, pero lo que es 150, 180, 200, 220, eso es casi lo mismo, la misma herramienta, después de sujetar el volante, una copa 14, un Rachi, una L, siempre copas fijas, vamos a soltarlo, suelta hacia el lado izquierdo, previamente esto ya estaba suelto para poder agilizar un poco el trabajo, porque este tipo de tornillos trae un poco de trabajo rosca, pegante especial para traer las roscas, y tiene un torque de 4.5 kilogramos metro, para evitar que se salga, porque como esto está en movimiento constante, evitamos de que se salga, habiendo soltado esta tuerca, con su tornillo, vamos a utilizar el extractor, ahí es a donde yo les digo de que no meterle palancas acá, para sacarlo, es un extractor que no vale mucha plata, pero si nos ayuda mucho en la extracción y en el cuidado de nuestra moto, sacamos totalmente este tornillo, salga lo más posible, ojo, esto es en rosca hacia el lado izquierdo, tiene rosca contraria, en rosca hacia el lado izquierdo, ahí si empezamos a correr este tornillo que es el que hace que corra, que despine el volante, porque el volante tiene un pin, en su eje tiene un pin, pues si no esto giraría lo que uno llama un piñón loco, giraría ahí dando vueltas, pero no agarraría el cigüeñal, que es la función de que agarre el cigüeñal, de que el motor le arranque, haga girar, el piñón del motor le arranque, y prenda, si esto no tuviera el piñón, giraría esto loco, el cigüeñal no funcionaría, entonces ya les digo cuál es el piñón, en este caso utilizamos una copa 17, aquí en este caso, lo que estamos haciendo es apretar, vamos a apretar, ahí ya suelta, a continuación quitamos la pieza, el extractor, desenrosca hacia el lado derecho, en esta cavidad del volante va el plato de bobinas, este, todo este complemento es el close de una vida, así se llama, close de una vida, lo primero que vamos a hacer es cambiarle los roles, ¿cuáles son los roles? los famosos roles, estos son los roles, un resorte y un imán, ¿por qué patinan? porque esto se vuelve como un imán de tanto movimiento, de tanta fricción entre metales se vuelve como un imán, ya cuando es un imán, esto ya no tiene agarre, ya no tiene fricción, la idea es que haya una fricción, esto ya empiezas a patinar, la idea es que sea metal con metal, para que no se patine, este es el piñón, el motor de arranque, ¿qué vamos a hacer primero? porque obviamente los roles valen una plata, yo le pongo que ahorita están valiendo un promedio 40 mil pesos, y el close de una vida así ya está valiendo más de 100 mil pesos, entonces ¿qué vamos a hacer primero? vamos a cambiarle los roles, ya vamos a descartar, si son los roles los que están en mal estado, que lo más posible casi siempre es eso, los roles que están en mal estado, ya si usted tiene económicamente formas, pues le cambia todo el close de una vida, es mejor, si no, pues entonces le cambia los roles, ellos salen, ahí simplemente el resulte es el que lo tiene, el que lo tiene como, como presionado, entonces lo mismo, que vamos a hacer al momento de instalar, y poner los nuevos, sacamos todos, de la misma forma como le he mostrado, salen ahí suavecito, y lo mismo, eso viene un key, como lo nos pide, se pueden pedir como los roles, de la pulsar 180 a la pulsar 200, la que tengamos en el momento, eso viene en los cuatro, vienen los cinco imanes, por decirlo así, los roles, con sus respectivos resortes, que vamos a hacer, ya con los nuevos, como les decía anteriormente, si ustedes tienen la forma económica, de cambiar el close de una vida, pues entonces, van a soltar estos tornillos, los van a quitar, cambiamos estos tornillos, soltamos estos tornillos, perdón, sacamos el close de una vida, y ponemos el nuevo, el tiene un derecho, así como tiene su derecho, así vamos a instalar el nuevo, no tiene su, un pierde como, como tal, vamos a dar una llave 5, una tor, no, abristol, perdón, 5, y vamos a quitarlos, si desean, cambiar el close de una vida, si su presupuesto económico, les permite cambiarlo, pues entonces, la idea es que lo cambien todo, como pueden observar, como están instalados,